Aquí arriba está la celda de la reina y aquí están las abejitas y aquí está el taponcito taponcito de azúcar que ellas y las otras abejitas de la colmena lo van comiendo y una vez que nace la reina entonces ya la liberan por ahí, y aquí está la otra, le damos una ahumadita para que se vayan preparando, hay unas mosquitas chiquititas acá adentro, no me gusta ver eso a ver si se llegan a ver unas mosquitas chiquititas bueno, ovejitas hay, ellas están trabajando, voy a sacar estos marcos para que me dé espacio para tirarlas ahí adentro y observar bien lo que están haciendo vamos a hacer que ellas caigan ahí para que se vea, están haciendo panal de un lado, del otro no hay postura, no se ve nada ahí pero están trabajando, gracias a dios otro marco, también hay bastantes abejitas trabajando y se ve hay una postura ahí pero creo que es postura de de zánganos nomás lo que se ve ahí y también siguen construyendo panal de este lado lo mismo ahí se ve la cabecita de un zángano 1 o 2 que están saliendo de las celdas pero parece que se quedaron ahí, no sobrevivieron este es uno de los marcos que se puso inicialmente que ellas construyeron lo mismo están las celdas pero no hay postura hay alguna postura que otra pero es de zánganos si no me equivoco porque está levantada no sé qué es lo que se ve ahí reina no he visto todavía acá se ve lo mismo lo mismo bueno con certeza acá reina no hay así que lo que vamos a hacer es vamos a poner esas celdas que yo traje en estos dos marcos mostramos el interior de la colmena para que se vean las abejitas que hay ya siguen construyendo panal pero no hay postura hay unas posturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero son de zángano bueno el otro lado están construyendo y ya en el otro marco todavía no es bueno gracias a dios todavía hay bastantes abejitas vamos a vamos a poner los las celdas de las celdas de las reinas aquí está el otro la otra celda con unas cuantas abejitas y el taponcito a ver a ver entonces así queda lo abrimos para chequear en unos cuantos días a ver si si ya nacen esas reinas algunas algunas de las dos aunque sea ahí están las abejitas no sé están limpiando parecería como que están limpiando las celdas bueno bueno entonces ahí están las abejitas todavía hay bastantes pero hay bastante mucho considerablemente menos de cuando se pasaron a esta caja reina no hay postura tampoco hay solamente esas 20 que se han visto ahí de zánganos así que así que las dos celdas de reinas las puse en estos dos centrales una en cada uno y abriremos otra vez en cuatro o cinco días a ver a ver cómo están ahora vamos a cerrar y las dejamos ahí creo que les voy a les voy a hacer un poquitito de agua panela para alimentarlas aunque el día está lindo y deberían salir a alimentarse por sí mismas pero de todos modos mejor que tengan más comidita y no y no que les falte bueno ahí quedan ellas a cargo a cargo de las celdas ahora así que si Dios quiere tres o cuatro días cuando chequeamos tenemos nueva reinita y eso fue la introducción de las celdas de reina hoy vamos a revisar la colmena hace cinco días puse dos celdas de de reina a ver si nació alguna y a ver cómo cómo evoluciona a ver cómo evoluciona la colmena a la reina las abejitas que estaban en el en la jaulita ya han sido liberadas pero todavía no ha salido la reina todavía no nació todavía no nació todavía no nació nada ahí aquí está el otro lo mismo ya las abejitas han se han comido el azúcar que tapaba el agujero y están entrando y saliendo pero la celda todavía no todavía no nace así que le vamos a dar unos días más lamentablemente hay pocas abejitas y las reinas todavía no han nacido así que esperemos que esperemos que nazcan pronto para que empiecen a poner huevos y empiece a a crecer la colmena bueno a los pan los los agujeritos las celdas de los de la enjambre están todos vacíos y limpios es decir que lo han limpiado porque antes había había como huevitos chiquititos quién sabe si en preparación para el nacimiento de estas reinas que se pusieron ahí han hecho esa limpieza me imagino yo esto no sé nada esperemos que las reinas nazcan pronto que empiecen a poner huevitos porque si se nota ya que hay mucho menos abejas de las que había no sé si van a sobrevivir pero bueno ahí estamos haciendo lo que se puede